La modelo mexicana Vanessa Ponce de León, de 26 años, se coronó Miss Mundo en la 68ª edición del Certamen de Belleza, celebrada en la ciudad tropical de Sania, China, logrando así la primera corona para su país. Al recibir la corona, la modelo afirmó, usaré mi reinado para seguir haciendo lo mismo que hago desde hace tres años, es decir, seguir siendo un ejemplo porque todos podemos ser un ejemplo. Ponce de León, quien estudió Comercio Internacional y tiene un diplomado en Derechos Humanos, es directiva de un centro de rehabilitación para mujeres llamado Migrantes en el Camino y también es oradora del Instituto Nacional de la Juventud de México. El Certamen de Belleza Miss Mundo tiene como objetivo valorar la belleza integral, la elegancia, personalidad, pose, seguridad, conciencia social y salud física de las participantes. El primer certamen se celebró por primera vez en Londres en el año 1951.